Con el fin de entregar un informe a los cartagueños sobre su gestión en el Congreso y de oficializar su respaldo a la aspiración de Carlos Mario Vélez como posible candidato a la Alcaldía de Cartago, el senador de la República por el Centro Democrático John Harold Suárez visitó la ciudad y se reunió con un grupo de líderes que apoyan el proyecto político del actual concejal. Hoy ya como senador de la República vengo a decirles, estoy presente, quiero apoyar las iniciativas importantes de Cartago en el Plan de Desarrollo. Segundo, dar un informe de lo que hemos hecho. Fui ponente de la OCDE, de la inclusión de Colombia en el Club de los Países de las Buenas Prácticas. Tercero, un proyecto de ley de promoción y prevención muy importante para el país y que espero que en los próximos días sea ley de la República. Y lo otro, venir a acompañar un amigo, una hoja de vida que era de Carlos Mario Vélez. Es un joven profesional, es un concejal que ha hecho una buena labor y es una persona que me identifico plenamente con su trabajo, con su gestión. Venimos a compartir con él la experticia, el conocimiento y el deseo de servicio. El dirigente bugueño destacó el liderazgo y la juventud del joven abogado Carlos Mario Vélez, quien aspira a ser el próximo alcalde de Cartago. En el año 2002 yo empecé con ese sueño de ser alcalde de mi municipio y veo en Carlos Mario sensibilidad, veo un amor grande por Cartago, veo un amor grande por la gente, por la educación, por el deporte, por la cultura, por el respeto a la gente, a la diferencia y eso es lo que hace que me identifique con Carlos Mario. Quiero que Carlos Mario coja de mi experiencia, de 25 años de experiencia, de hacer cosas, transformación en mi municipio, que lo que le pueda servir, me diga con confianza, John Harold, ¿qué podemos hacer para mejorar en Cartago? Todo eso quiero participar con él, acompañarlo, que sabe él que es elegido alcalde de Cartago y que al otro día sabe que tiene un senador allá, ya listo, ya entra con senador, entra con alguien que lo va a acompañar a hacer la gestión, el trabajo para traer recursos de los proyectos de importancia estratégica para Cartago. Quiero agradecer al senador John Harold Suárez por este apoyo tan importante, decirle también a la ciudadanía cartagüeña que la candidatura a la alcaldía de Carlos Mario Vélez no es un capricho. Yo creo que esto es de conciencia con la ciudad cartagüeña, es motivo de que muchas personas me lo expresen en este momento y de estos apoyos tan importantes. John Harold Suárez, yo le quiero compartir a la ciudadanía cartagüeña que ha sido alcalde dos veces de UGA, uno de los mejores alcaldes del país, quien ha desarrollado unos proyectos sociales muy importantes, como es el deporte, como es la cultura y como es la educación. Aquí la idea no es uno decir voy a salir a copiar, pero sí quiero tener esos formatos, esos proyectos y implementarlos en la ciudad de Cartago. Para nadie es un secreto que la ciudad en este momento necesita una nueva generación política, se necesitan esos cambios generacionales y en la juventud no solamente se encuentra la energía, también se encuentran las ganas de hacer las cosas bien. El actual concejal de Cartago señaló que con el apoyo de importantes dirigentes políticos del Centro Democrático y de otros partidos, hará realidad su deseo de trabajar por los intereses de la ciudad. Porque lo que él dice es verdad, Cartago no puede empeñar su gobernabilidad, aquí hay un joven, un joven con experiencia, un joven que quiere salir adelante con proyectos como emprendimiento empresariales para las juventudes, con el deporte, con la seguridad y muchas situaciones más que tengo personas que me rodean como el senador John Harold Suárez que han implementado en su ciudad. ¿Cuál es la idea de Carlos Mario? La idea de Carlos Mario es seguir un muy buen programa de gobierno, incluyente, traer esas juventudes, ser ese imán para los jóvenes y desarrollar esta ciudad con muchos proyectos desde el orden nacional.